But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm the bad guy. Bombshell, o como la conocemos en México, El Escándalo, es una película de 2019 dirigida por Joe Roach. Está centrada en los casos de acoso sexual en contra del entonces director ejecutivo de la cadena de televisión norteamericana Fox News, Roger Iles. La historia parte del debate presidencial moderado por Megyn Kelly, reportera de la cadena, que incomodó al candidato favorito de la televisora, lo que le valió ser víctima de acoso social y laboral. Al mismo tiempo, otra conductora estelar, Gretchen Galsorn, era despedida luego de recibir constantes conductas de acoso laboral. Inconforme, Gretchen reveló que su renuncia se debió a que rechazó muchas insinuaciones sexuales por parte de Roger Iles y determinó demandarlo legalmente. Una demanda que no prosperaba porque ninguna otra conductora presentó una denuncia en el mismo sentido. Y entre compañeros de trabajo prevalecía el miedo a perder su lugar en la empresa. Es un asunto real el derrumbe de un magnate norteamericano derivado de denuncias de abuso sexual que sentó el precedente del movimiento Me Too en Estados Unidos y en el mundo. Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie protagonizan Bombshell, el escándalo. ¡Gracias,rescdfsecondo! Gracias.